Bueno, tenemos que hacer la tabla del seno, el coseno y la tangente para 0, 30, 60, perdón, 45, 60 y 90. ¿No te la tienes que aprender de memoria? No. Pones aquí 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahora con ese número le haces la raíz cuadrada y lo divides entre 2. Raíz cuadrada de 0 partido 2, 0. El seno de 0 es 0. Raíz cuadrada de 1 partido 2, 1 medio. El seno de 30 es 1 medio. Raíz de 2 partido 2, eso se queda así. Raíz de 3 partido 2 y raíz de 4 partido 2. Raíz de 4 es 2 partido 2 que es 1. No, no te lo tienes que aprender de memoria. Mira. 0, 1, 2, 3. Ahora el coseno es igual pero al revés. Empieza en el 1, luego raíz de 3 partido 2, luego raíz de 2 partido 2, luego 1 medio y luego 0. ¿Y la tangente qué es? El seno partido el coseno. 0 entre 1, 0. 1 partido 2 dividido raíz de 3 partido 2 queda 2 partido 2 raíz de 3 que es 1 partido raíz de 3. Pero no les gusta ponerlo, hay que racionalizarlo y queda raíz de 3 partido 3. Raíz de 2 partido 2 entre raíz partido 2 es 1 y raíz de 3 partido 2 dividido 1 partido 2 es raíz de 3. Y 1 partido 0 no existe, es infinito. 0 raíz de 3 partido 3, 1 raíz de 3 infinito. No te lo tienes que aprender de memoria. No te lo tienes que aprender de memoria. No, no. No se tiene que aprender de memoria.